... 2023 concluyó con 6.300 desempleados en Segovia. Es más de un 8% de la población activa. Son datos que hemos conocido hoy y que contrastan con las cifras nacionales de descenso de paro y creación de empleo. 5.300 de las personas que buscan trabajo son mujeres. En este colectivo la tasa de paro ha aumentado notablemente en el último año hasta superar el 11%. La mayoría, 39.600 de los 72.200 ocupados, son hombres. Para ellos la tasa de paro se reduce casi un punto. Por sectores el paro baja en agricultura, lo hace también ligeramente en construcción, aunque sube en industria y especialmente en servicios. 6 de cada 10 desempleados buscan trabajo en este sector. ¿Qué tal? Es viernes 26 de enero, polémica en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento. El Partido Popular acusa a Clara Martín de acceder a información restringida. Así la ha acusado Rosalía Serrano. Según ella habría accedido a documentación confidencial del equipo de gobierno utilizando su antiguo certificado digital como alcaldesa de Segovia. Es la anécdota de una sesión en la que PP y Vox han tumbado todas las mociones. Los aseos públicos de la Fuencisla están cerrados y de momento sin fecha de apertura. El problema son los restos de edificaciones que quedan en el talud que está detrás del santuario, que suponen un riesgo para la seguridad. La cosecha de 2023 del Judión de la Granja será la peor desde la creación de la marca de garantía. No se van a certificar más de 5 toneladas y es que el tiempo no ha ayudado. Se ha juntado dos factores. Al comienzo de la siembra hubo una serie de días de helada, a finales del mes de mayo. Y a finales de agosto, cuando ya estaban las vainas, digamos que granándose para finalizar su proceso, hubo también unos días de calor. La comparsa Los Baceos celebrará su 40 cumpleaños ofreciendo el pregón del carnaval segoviano. La Junta de Gobierno ha aprobado el programa continuista y sin novedades respecto a años anteriores. Sergi Molina podría debutar ante el villano Bensel. Defensa alicantino agradece la confianza depositada en él por la directiva y el técnico de la segoviana y asegura que se puede aspirar a todo. Mi granito de arena para que el equipo pueda conseguir lo que se proponga. Porque ya te digo, es un equipo que es candidato a todo, que está muy bien posicionado y que yo creo que con trabajo y sacrificio le podemos dar muchas cajillas a la función. Los de Ramses quieren reencontrarse con la victoria para no perder comba en la parte alta de la tabla, aunque el entrenador no podrá contar con Silva, Hugo Marcos y Astray por sanción y tampoco con Abel Pascual por lesión. 2023 cerró en Segovia con más paro. La tasa aumentó más de medio punto hasta superar el 8% de la población activa. Son datos de la EPA que hemos conocido hoy y que contrastan con las cifras nacionales de descenso del paro y creación de empleo. El año concluyó en la provincia con 6.300 desempleados, lo que supone más de un 8% de la población activa. 5.300 de estas personas que buscan empleo son mujeres. En este colectivo la tasa de paro ha aumentado notablemente en el último año hasta superar el 11%. 39.600 de los 72.200 ocupados son hombres. Para ellos la tasa de paro se redujo casi un punto. Por sectores el paro bajó en agricultura, lo hizo también ligeramente en construcción, aunque subió en industria y especialmente en servicios. 6 de cada 10 desempleados buscan trabajo en este sector. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? El día segovia.es Tras un ruego en el que la portavoz del PP, Rosalía Serrano, pedía respeto y decoro a la portavoz socialista, Clara Martín, con los funcionarios municipales, llegaba la acusación contra ella de acceder a información reservada a alcaldía a través de su antiguo certificado digital. Clara Martín asegura que revocó su certificado el día en el que el nuevo gobierno tomaba posesión y que no entiende cómo ha podido seguir recibiendo notificaciones de un ministerio. Segovia asegura que ya lo ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional y que solo accedió por error a una notificación tras recibir el aviso en su email personal. Se me han vulnerado mis derechos en una situación en la que se ha utilizado un certificado que no tenía que haberse utilizado por parte de este ayuntamiento y sobre todo porque no se ha dado comunicación a entidades públicas desde que yo ya no ostento el cargo de alcaldesa. Por lo tanto, yo solamente he pedido que se me aclare una situación, no han sido capaces de aclararme la situación a día de hoy. Nadie puede abrir algo que solo tiene usted la contraseña para abrir. Por tanto, no intente confundir, no intente esconder lo que realmente ha estado usted haciendo durante todo este tiempo. Tener una información que no le correspondía. Desde la oposición han criticado duramente la actitud de la portavoz popular de Rosalía Serrano y también han cuestionado que esté dentro del reglamento porque este no permite hacer ruegos al equipo de gobierno dado que esta herramienta es una herramienta de control, de fiscalización del trabajo a cargo de la oposición. Un incumplimiento del reglamento orgánico y después el contenido propio del ruego ha sido un absoluto bochorno. Lamentable la actuación de la portavoz del Partido Popular, lamentable el seguidismo que ha hecho el alcalde a la portavoz. Lamentar lo que está pasando en los plenos municipales, creo que cada vez nos sentimos más indefensos como concejales del ayuntamiento porque se interpreta el reglamento como quiere el alcalde. El Partido Popular ha convertido el pleno, la última parte del pleno, en un auténtico lo de azal. Esas acusaciones son graves calumnias, injurias contra mí y veremos las consecuencias que trae todo esto. Lo que sí que vamos a hacer también de manera inmediata va a ser solicitar al alcalde una reunión entre el equipo socialista y el Partido Popular porque desde luego no puede ser que Segovia esté viendo este espectáculo. Ha sido imposible el acuerdo de todos los grupos políticos para llevar la declaración institucional reclamando a la Confederación Hidrográfica del Duero que se pueda regular el caudal del Pontón Alto para prevenir avenidas como las de los últimos días. Desde Izquierda Unida acusan a Vox de haber roto el consenso para incluir esta declaración por el hecho de que en el texto figurase el término cambio climático. Esperan que para el próximo mes de febrero pueda alcanzarse ese consenso, esa unidad entre todos los grupos políticos en relación para solucionar un problema histórico de inundaciones en la ciudad. Aquí el sectarismo de Vox que va contra la evidencia científica, contra el sentido común, ha impedido ese acuerdo para nosotros necesario porque es evidente que la Confederación Hidrográfica del Duero va por libre en muchísimas cuestiones. Hay que generar, por un lado, un método de coordinación que sea eficaz y que evite riadas e inundaciones. Es decepcionante de cara a la ciudadanía de que incluso en lo que estamos de acuerdo no se pueda llegar a firmar. Esperamos que para el mes de febrero podamos firmar esta declaración institucional. Los votos en contra de PP y Vox han impedido que saliera adelante ninguna de las mociones que se había presentado a este Pleno. En concreto la de Ciudadanos, reclamando un plan de rehabilitación integral para los polígonos industriales, la de Izquierda Unida que pedía recuperar los bonos comercio o la del PSOE que instaba al Gobierno municipal a no retirar las subvenciones a 11 asociaciones culturales tal y como figura en el presupuesto. Con unanimidad, aunque con matices, se ha aprobado la petición de mejoras para los usuarios del AVE de Segovia para reclamar al Ministerio más servicios y aumentar las plazas sinergiadas. Los restos de edificaciones en el talud que está detrás del Santuario de la Fuencisla suponen un riesgo para la seguridad y han obligado a tomar una decisión, cerrar al público los aseos que se encuentran junto al santuario. Están cerrados, lo que no sabemos es de momento por cuánto tiempo, Victoria Domínguez. No, no se sabe cuánto tiempo van a permanecer cerrados estos aseos públicos. La medida se toma por motivos de seguridad y para evitar riesgo de incidentes. El problema está en los muros de restos de edificaciones que permanecen en la cornisa justo por detrás del santuario. Son unos muros que están agrietados y sin trabación y caen piedras, de hecho ya han caído algunas sobre la pared norte de los baños para evitar que pueda haber riesgo de algún accidente con personas. Debido a que sigan cayendo sobre la cubierta de los aseos se han cerrado los baños hasta que los técnicos municipales den con una solución al problema. En la Feria de Turismo de Madrid hoy se celebra el Día de Castilla y León el presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco ha destacado que en el último año aumentaron las pernoctaciones y el número de viajeros en Castilla y León. También que se facturó un 18% más. Quiere decir que somos un destino turístico en alza buscado por viajeros nacionales, por viajeros internacionales y consolidamos nuestro liderazgo en turismo rural ya por cinco años consecutivos. Y todo ello contribuye a la creación de actividad económica, a la generación de riqueza y por supuesto a la creación de empleo. Y las Oces de Segovia pueden presumir ya de ser el primer destino turístico Starlight en la provincia. La fundación del mismo nombre otorgaba ayer en Fitura a la Diputación esta acreditación como referente del astroturismo. Un atractivo más que se suma a la oferta turística de Segovia que ayer tuvo su día en esta Feria Internacional del Turismo. En la ciudad, la apuesta este año se centra en el conocido como turismo de pantalla. Cada vez es más común el turista que programa sus visitas y sus viajes influido por los contenidos que ha visto a través de las pantallas. De móviles o tablets, sí, pero también de cine o televisión. Y ahí Segovia tiene mucho que ofrecer. Solo el pasado año se rodaron aquí más de 50 producciones. Queríamos dar un paso más allá con esta nueva oferta de los edificios emblemáticos que tiene Segovia y aquí los edificios modernos como es el CIDE que están siendo ya el recurso que muchas productoras utilizan para hacer platos de sus producciones. Por el turismo experiencial apuesta la Diputación con el reto 366. Una experiencia para cada día del año o las rutas para descubrir la provincia. Siete rutas geológicas que se van a poder disfrutar a partir de ahora en todo repartido por toda la provincia y van a hacer yo creo que las delicias de tanto la gente experta como la gente que sea iniciada en el mundo de la geología. Una provincia que ya puede presumir de contar con su primer destino, Starlight. Se suma a Ose de Segovia, más de 45 municipios, 1.400 kilómetros cuadrados, es el primer destino turístico Starlight en Segovia. Que será un recurso más para ese plan de excelencia de las Oces de Segovia que comprenden las Oces del río Riaza, del río Duratón. Fitur celebra hoy su última jornada para profesionales durante el fin de semana. Se abrirá los auténticos protagonistas, turistas y viajeros. Y anoche Alimentos de Segovia volvió a protagonizar la noche Q de calidad turística. La marca agroalimentaria de la Diputación ofreció un cóctel a los asistentes, más de un millar de personas, a la entrega de premios que anualmente otorga el Instituto de Calidad Turística en el marco de Fitur. Una noche en la que se degustaron vinos, cervezas artesanas, jamones y embutidos ibéricos, quesos de oveja, crema de remolacha y calabaza o un postre de brochetas de frutos rojos, yogures y pastas, todo ello con el sello segoviano. Además, los socios de Alimentos de Segovia, cerca de una quincena, estuvieron presentes en el Palacio Cibeles con un espacio expositivo. Preocupación en la Confederación del Comercio de Castilla y León por la propuesta de reducción de jornada laboral. Creen que no será de fácil la aplicación que necesita personal durante las 90 horas semanales que los establecimientos pueden abrir al público. Será menos complicado, añaden, para las grandes empresas. La Confederación de Empresarios de Comercio de Castilla y León lo tiene claro. Estamos muy preocupados. Consideran que pasar la jornada laboral de 40 a 37 horas y media es muy complicado en sectores como el comercio, la agricultura o la hostelería. ¿Por qué? Porque necesitamos personal las 90 horas semanales que podemos abrir una tienda en el caso del comercio. En la calle, división de opiniones para el empleado. En lo que es al trabajador, me parece bien. Si se consiguen mantener los objetivos, yo llego a mi rendimiento y todo en esa reducción de horas, seguiré ganando lo mismo y tendré más tiempo libre, en teoría. Pero de cara al empresario... Me parece para los autónomos mal. Nos fastidian un poco. Aunque hay quienes piensan que en términos de rendimiento de trabajo, el beneficio será mutuo. El trabajador va a hacer un poco menos de horas, va a tener más tiempo libre para su familia y para su vida y va a rendir más al final. Quienes parece que menos lo notarán serán las grandes superficies. Las grandes empresas que tienen más capacidad para mover a sus trabajadores. Desde Conferco, invitan a Yolanda Díaz a recapacitar y sentarse a dialogar. Esperemos que se eche para atrás, que sobre todo no nos imponga y que haya diálogo y se puede llegar a un consenso, que estamos abiertos a llegar a un consenso. Durante 2023, desaparecieron casi 1.500 empresas con menos de 10 asalariados en Castilla y León. Disfruta del auténtico sabor de Segovia en tu mesa con la venta tabanera. Saborea nuestros exquisitos jamones y embutidos de cerdo duroc. Calidad y sabor sin igual. La del 2023 será la peor cosecha de la historia del judión de la granja desde la creación de la marca de garantía. Eso a pesar de que aumenta la superficie cultivada de esta legumbre y también lo hace el número de productores. ¿Cuál es entonces el motivo, Laura Hernández? Los productores hablan de la peor cosecha de su historia debido a las heladas tempranas y al intenso calor del verano. Esperan recoger apenas 5 toneladas de esta legumbre en un año, eso sí, en el que han modernizado los sistemas de pelado y selección de esta legumbre gourmet. Es el momento de pelado de las vainas de la cosecha del 2023 de judión de la granja y de la selección de las legumbres que irán a la venta. En esta novena campaña con una novedad, se ha mecanizado el proceso. Hay una máquina de granadora que el pelado y el cribado se hace a través de esta máquina y no se hace de forma manual como se venía haciendo durante todos los años y baja los costes de producción. Los productores hablan de la peor cosecha de los nueve años de historia de la marca de garantía. Esperan certificar apenas cinco toneladas. Se han juntado dos factores. Al comienzo de la siembra hubo una serie de días de helada a finales del mes de mayo con lo cual la mayoría de los productores tuvieron que resembrar y eso supuso ya un retraso en el estado vegetativo de la planta y a finales de agosto cuando ya estaban las vainas digamos que granándose para finalizar su proceso hubo también unos días de calor. Podemos decir que ha sido la peor campaña desde que está la marca de garantía. Eso a pesar de seguir creciendo en número de productores ya son 28 y en superficie cultivada que ya llega a las 5 hectáreas. Contamos con mucha ilusión con muchas ganas y en el horizonte la transformación de marca de garantía IGP y hay gente efectivamente que empezó con esa pequeña prueba y ya son incluso envasadores con su propia marca comercial propia y que venden al mercado directamente bajo la marca de garantía. Todavía es pronto nos reconocen para saber si recogerán las suficientes legumbres para este momento la tradicional judiada en la pradera del hospital. El diputado del PP en las Cortes Generales Carlos Floriano ha visitado Segovia para presentar su primera novela tan terrible es el odio. Lo ha hecho acompañado por la diputada y periodista Cayetana Álvarez de Toledo. Es una historia inspirada en hechos reales sobre la guerra civil española pero que mezcla la realidad y ficción y clama contra los discursos de odio y sectarismo. Es la historia entre realidad y ficción de Joaquín González Cumbreño un liberal elegido diputado por la CEDA en las elecciones de febrero de 1936 secuestrado en agosto por un grupo de milicianos en su propia casa delante de su familia. Pero sobre todo es la historia de las mujeres que se quedaron lo presenciaron y lucharon por su libertad. El primer objetivo era rendir cumplir con una deuda si queréis moral que tenía con mis tías que siempre me decían aquello Carlos que no se olvide lo que nos pasó. Mujeres con sólidos principios mujeres que defienden con mucho ardor sus ideas que sufren mucho pero que también quieren también aman. La novela es el relato de los horrores las envidias el miedo las injusticias de una guerra entre hermanos pero es sobre todo una historia contra los discursos de odio y el sectarismo. esos discursos exacerbados que tratan de buscar cómo aglutinar a los tuyos a base de enfrentar a los que no piensan como tú no por ser adversarios políticos sino por ser tus enemigos no los consideran adversarios sino que los consideran enemigos pero afortunadamente la sociedad española es completamente distinta y sabe que tenemos que mirar al futuro para seguir construyendo un país de progreso. Tan terrible es el odio es el primer trabajo literario de Carlos Floriano una labor que compagina con su puesto como diputado en las Cortes Generales desde el año 2003. La comparsa Los Baceos cumple 40 años y para celebrarlo será la pregonera del carnaval segoviano. La fiesta comenzará con el desfile del sábado 10 de febrero será cuando se elija al majo y maja de las comparsas el pregón será al día siguiente. Los niños volverán a ser protagonistas en el lunes de carnaval con concurso de pintura y disfraces desfile y merienda sin novedades también en el resto de la programación desfile y potaje el martes entierro de la sardina el miércoles y final de coplas el domingo de piñal El defensa El defensa alicantino Sergi Molina ya está a las órdenes de Ramses Gil y podría incluso debutar este domingo ante el villanovense Se trata de un futbolista con una gran envergadura que dará consistencia al centro de la zaga azulgrana El Hércules señala en su página web que el jugador ha sido cedido hasta final de temporada La segoviana ha reaccionado con rapidez a la marcha de Javi Marcos y Ramses Gil ya tiene a sus órdenes al defensa alicantino Sergi Molina La confianza del técnico azulgrana ha sido uno de los motivos para recalar en el equipo azulgrana Lo más importante para un jugador es que te den confianza y que te valoren y creo que desde el primer momento que he contactado con la gente que lleva al club es lo que me han transmitido mucha confianza me han valorado y creo que eso es muy importante y luego aparte con cualquier persona que ha hablado de la posibilidad de venir a la segoviana me ha hablado maravillas del club La segoviana se hace con los servicios de un jugador con buen trato de balón y una gran envergadura No huyo de jugar con la pelota me considero un defensa rápido que no que no tiene problema a correr a la espalda a perseguir el delantero a todo ese tipo de acciones y sobre todo creo que me defiendo muy bien en el juego aéreo Hace dos años sufrí una rotura de ligamento cruzado de la rodilla y afronta el fichaje por la segoviana como un auténtico reto Sentirse futbolista disfrutar del fútbol que al final es lo que nos apasiona y sobre todo aportar el máximo a mi granito de arena para que el equipo pueda conseguir lo que se proponga porque ya te digo es un equipo que es candidato a todo que está muy bien posicionado y que yo creo que con trabajo y sacrificio le podemos dar muchas alegrías a la afición y aspirar a todo procede del Hércules club que a través de su página web ha señalado que llega cedido hasta final de temporada están las órdenes de Ransés Gil y podría incluso debutar este domingo ante el villanovense la segoviana prepara el partido del domingo con la defensa en cuadro a la dios de Javi Marcos se unen la baja por lesión de Abel Pascual y las sanciones de Silva Hugo Marcos y Astray y a esto se suma que el equipo extremeño necesita la victoria para engancharse a la lucha por el playoff de ascenso la segoviana necesita reencontrarse con la victoria para no perder comba en la parte alta de la tabla el domingo visita el campo del villanovense los extremeños son séptimos a tres puntos de la segoviana y quieren reengancharse a la pelea por el playoff pues con muchas ganas desde luego es uno de los partidos que esperamos con ganas de hacerlo bien porque independientemente de que tendremos que jugar con lo que tenemos es un rival fantástico con un equipo súper joven un equipo muy dinámico un equipo con mucha calidad y mucho talento y un buen campo entonces el año pasado perdimos queremos revancha y vamos a por todas el técnico azulgrana tendrá que cambiar de nuevo a jugadores de posición por las numerosas bajas en defensa bueno hay que hacer no es una excusa yo al final forma parte de esto hay momentos en las temporadas donde hay bajas se acumulan los contratiempos y tienes que jugar con ellos pero no solo aquí en cualquier equipo el adiós definitivo de Javi Marcos será una baja difícil de cubrir no sé si la palabra leyenda es muy acertada pero sí que es un jugador importantísimo en la historia del club y bueno que a día de hoy está a un nivel altísimo en la categoría con lo cual tanto a nivel deportivo es una pérdida muy sensible pero sobre todo a nivel personal es un hueco difícil de rellenar es un buen chico un compañero fantástico y yo personalmente llevo conviviendo con él pues ocho o nueve años y le voy a echar de menos no estarán por sanción Hugo Marcos Silva y Astray tampoco Abel Pascual que encara la recta final de su recuperación cinco segovianos han sido premiados en la gala de la Federación Hípica de Castilla y León que distingue a los mejores deportistas de la pasada temporada tres de ellos han conseguido medallas de oro en campeonatos de España Carla de la Fuente en doma clásica por equipos Andrea Garcinuño en la disciplina de Trek Senior por equipos y Marco Sánchez en jóvenes jinetes también han sido distinguidos Lucas Madera y Beltrán García Moreno como campeones de la liga de Wright en 80 y 40 kilómetros respectivamente la Federación ha sellado un nuevo convenio de colaboración con la Consejería de Agricultura para gestionar hasta el 2026 el centro ecuestre de Castilla y León que se encuentra en Segovia Así nos despedimos les dejamos con el tiempo para las próximas horas nosotros regresamos el lunes disfruten del fin de semana Natur Pellet combustible ecológico de alta calidad tecnología avanzada para una energía sostenible y eficiente tu opción para un mundo más verde y limpio cielos poco nubosos al nordeste de la provincia ambiente estable con máximas que en algunos puntos podrían alcanzar los 20 grados de máxima mientras que por la noche los termómetros no bajarán de 7 mínimas más dispares en los municipios del norte algunos registrarán 6 grados en Cuellar se podría caer a valores negativos máximas en torno a 18 al noroeste los cielos presentarán intervalos nubosos ambiente también estable y temperaturas que podrían rozar los 20 grados en las horas centrales del día en el centro y zona de la campiña de madrugada los registros serán un poco más bajos pero las máximas podrían superar los 20 grados temperaturas igualmente anómalas para esta época del año en toda la falda de la sierra con mínimas de no menos de 6 grados en pleno invierno y máximas de hasta 20 en los municipios del alfot de la capital y hacia el noroeste serrano en segovia se espera un día de intervalos nubosos con un posible incremento de nubosidad al final de la jornada la temperatura máxima estará en torno a los 20 grados la mínima de 6 para los próximos días no se prevén muchos cambios se mantiene la estabilidad y podrían bajar las temperaturas máximas a partir del martes pero todavía situadas en torno a los 16 grados de la ciudad las temperaturas máximas de la ciudad